A la doctora Andrea Manjarres, directamente desde Colombia. Así es que saludos, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias. Y antes de empezar a hablar este tema tan lindo que va a ser de los abuelos, quiero hacerles una súper invitación, no sé si por allí en el máster nos pueden ayudar. Quiero contarles que en el Centro de Investigación Econométrica del Norte vamos a iniciar dos supercursos en el mes de agosto. Uno es acerca de la telepsicología, o sea, cómo ejercer psicología de manera online, que incluye estrategias de posicionamiento, de marketing digital, de cómo usar redes sociales, cómo publicitar. Y tenemos también que esos serán los días miércoles, dura dos meses, todos los miércoles de 6 a 9. Y tendremos todos los martes nuestra clase de inteligencia artificial aplicada a la psicología y a la orientación. Así que orientadores y psicólogos que quieran aprender a utilizar todo esto de inteligencia artificial, VAR, GPT, y todas estas herramientas que nos ayudan a automatizar, hacer súper rápido muchos procesos, mejorar los procesos que nosotros hacemos si queremos tener mejor desempeño profesional, pues esta es una excelente oportunidad. Así que los invito a mirar, pueden mirar la información a través de mis redes sociales, Andrea Manjarré de Psicología, o a través de Centro 100. Así que los invitamos para que se inscriban en estos cursos de Psicología a la vanguardia. Bueno, ya después de esto, entonces, vamos a hablar. Ayer era el Día Internacional de los Abuelos. Y es muy, muy importante el poder reflexionar y felicitar. Por cierto, felicidades a mis queridos compañeros allá del programa, que son abuelos. Así que feliz día. Y a todos esos abuelos y abuelas que están apoyando de una manera positiva la crianza de los nietos. Les cuento que las investigaciones señalan que el tener un rol activo, el tener una relación cercana con los nietos, son un factor de protección para evitar dificultades en la salud mental, especialmente lo que es la depresión. Sí, ojo. Entonces, tener cerquita a los nietos, no solamente a los nietos, sino también a los abuelos. Así que los invito a tener un rol bien activo en la vida de estos niños, de estas niñas, de estos jóvenes que son parte de la familia. Los abuelos tienen mucha importancia para los nietos, porque primero son un afecto, un amor incondicional, lo cual es maravilloso, maravilloso, muy importante. Por otro lado, tenemos el aspecto de sentir que tenemos un refugio. Los abuelos se constituyen en una fuente de apoyo en situaciones de emergencia, en situaciones de cuidado, incluso de mediación. Ojo, mediar entre padres e hijos no es igual que andar apoyando, andar de apoyador con el nieto y permitiéndole todo con la nieta. Ojo, mediar, ¿cierto? O sea, a través de la experiencia que estos abuelos tuvieron como padres, conversar a un ladito con sus hijos. Mira, mi hijo, a mí me funcionó esto, piensa esto, está siendo fuerte, o quizás te hace falta ser más fuerte en esto, esto. O sea, esos apoyos en los cuales no se cuestione, ojo, la autoridad de los padres, porque ahí es donde empiezan a haber los problemas, ¿listo? Entonces los abuelos pueden pasar a ser mediadores, pueden pasar a apoyar el proceso de crianza, pero teniendo en cuenta que no podemos nunca quitarle la autoridad a los padres, ni mucho menos que querer quitarle los hijos. Muchas veces encuentro como un consulta que muchas veces los hijos han dejado con los abuelos por alguna situación especial, un viaje, algunas dificultades de trabajo, y ya después los abuelitos están que no quieren devolver a sus nietos, que no, que ya este muchacho es mío, que... Y no, tenemos que estar claros que los abuelos deben de contribuir en el rol, pero la responsabilidad de la crianza es totalmente de los padres. La adultez mayor es una etapa en la que debemos de disfrutar, podemos dar ese cariño a los nietos sin la responsabilidad que querría estar en frente del proceso de crianza. Entonces acá hay otra cosa importante, si bien es cierto, los abuelos son importantísimos en términos del apoyo emocional y a veces apoyo económico también. En mi caso, por ejemplo, mis ambos padres me apoyan muchísimo en el proceso con Nicolás, pero ¿quién es la responsable del proceso de crianza, del mantenimiento de Nicolás? Soy yo, no mis padres, la responsabilidad es mía. Uno debe de agradecer la disposición que ellos tengan de contribuir en todo lo que ellos quieran, ojo, todo lo que ellos quieran, lo que les nazca y puedan, pero la responsabilidad es mía. Y esto es algo muy importante, no puedo ir exigiéndole, ay, mamá, cuídeme al muchacho, pero es que... No, porque es que es mi responsabilidad, ¿sí? Ni puedo irle pidiendo al abuelo, al abuelo, ay, páguele esto, haga esto. No, es mi responsabilidad. Si a los abuelos les nace y pueden contribuir en ese sentido, se hace. Entonces esto es muy importante que lo sepamos. Claro que es importante que los nietos pasen tiempo con sus abuelos, que compartan en la casa, incluso que pasen, si quieren, par de días en las vacaciones, pero esto no debe ser una camisa de fuerza para los abuelos, porque están en una edad en la que deben de disfrutar. Y si ya son personas muy mayores también, puede ser que tengan dificultades de salud, o las dificultades propias, ¿verdad? Que trae el proceso de envejecimiento, no son las mismas fuerzas. Entonces, ojo con esa parte. Tenemos que ser muy claros. Otro papel, otro rol súper importante que tienen los abuelos en la sociedad es la transmisión de valores y de tradiciones. Sí, esto es muy importante. Por ejemplo, papá dice siempre, los manjarres somos muy inteligentes, valemos por lo que somos y sabemos, y no por lo que tenemos. Y lo repite, y lo repite, y también se lo dice a Nicolás. Se lo dice, tú eres muy inteligente, tú eres un buen ser humano, tú eres muy trabajador. Entonces, ese inculcar valores propios de cada familia es un rol muy importante que también tienen los padres. Y la transmisión de las costumbres. Sí, también es bonito. Tenemos ciertas costumbres culturales, tenemos ciertas cosas bonitas en cada familia y también cosas propias del contexto social, ¿cierto? Cultural al que pertenecemos. Entonces, son los abuelos los que cuentan las historias, son los abuelos que dicen, mira, la comida tradicional es esta, ven, te enseño a hacer esto, cómo se ven las fiestas tradicionales. En algunos países, digamos, situaciones también, la transmisión de ciertos lenguajes, ¿cierto? La transmisión de ciertas lenguas, por ejemplo, de pueblos indígenas, también está muy relacionado a lo que son los abuelos. Así que, este es un llamado, primero que todo, a respetar, a valorar y amar a nuestros abuelos. Y los invito a que cada uno de nosotros pensemos, los que ya estamos mayores y que quizás no tenemos a nuestros abuelos ya en esta vida, que cuál fue esa huella de amor, cuál fue esa huella de los valores, cuál fue esa huella cultural, de tradiciones que nos dejaron nuestros abuelos. Así que en el día de hoy, está ese acto de gratitud, que incluso los invito, vamos a en redes, publicar la foto de nuestros abuelos, cuál fue esa huella que dejaron cada uno de nuestros abuelos y abuelas en nosotros. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta o comentario en el estudio. ¿Me oyes? Hola, ahora sí. Carolina tiene una pregunta. Sí. Porque nosotros estamos diciendo aquí que no hay cosa más apoyadora que los abuelos, hay que dejarse de vaina. No, pero eso hay que dejarlo. Que no es amor incondicional, que eso... Mira, ya va a decir algo importante. ¿Eso hay que dejarlo? Eso hay que dejarlo de lado, porque entonces, en vez de contribuir a la crianza, lo que están haciendo es afectar ese proceso de desarrollo de los nietos. Se puede ser, es buen abuelo, el que ama de manera incondicional, pero respeta las normas y pautas de crianza que hay en casa. Eso mismo planteábamos mientras lo escuchábamos. Ramón dice, yo hago eso. Él no superpone, de que no, que yo soy abuelo. No es lo que digan la mamá o el papá, porque al final se le hace un daño muy grande a los niños con ese nivel de malcriar, porque al final es malcriar. Ese amor disfrazado, de abuelismo, eso es malcriar a los niños. Cuando pasamos la línea de apoyar cosas que no se deben. Está excelente la exposición, doctora, y la orientación. Qué bueno. Y decirles algo, o sea, porque yo he tenido personas en consulta que me dicen, yo quiero, pero es que es mi mamá que lo cuida, es mi papá que tal cosa, y no, y entonces mis papás no son flexibles, no me escuchan, es como si ese muchacho fuera de ellos. Oigan, usted asuma su rol y su responsabilidad, y usted como padre, usted como madre, se impone, porque ese muchacho es suyo. Pero los abuelos se van a ir naturalmente de este mundo, y ese problema, porque seamos claros, si hay un problema serio en la crianza, no va a ser un adulto funcional, no va a ser un adulto feliz, podemos creer hasta un delincuente, así de sencillo, porque no se acostumbran a esforzarse por las cosas, a pasar por los procesos normales que todos tenemos que pasar para obtener resultados, ser persistente, el esfuerzo, la dedicación y demás, y ese problema va a quedar a los padres más toda esa culpa, así que yo los invito a que cuando esto esté pasando, ponerse de verdad en la raya, exigirlo, y si en últimas ustedes no pueden, busquemos ayuda profesional, ahí estoy para colaborarles, hemos colaborado en este tipo de casos de mediación con los abuelitos que lamentablemente no entienden cuál es su rol. Importante, pero claro, tiene que haber un equilibrio entre amor y las normas y la disciplina. Bien, gracias Andrea Manjarres, quien ha estado con nosotros desde Colombia como cada jueves con un interesante tema, así es que dice Ramón que los nietos son para disfrutarlo, para los papás que lo mantenga. La parte mala que la suman los papás. Exacto, sí. Bueno, gracias a la doctora Manjarres. ¡Gracias! ¡Gracias!